Tras la entrada de Cascante a Sergio Busquets, a Escalante, perdón, a Busquets, sí, me he equivocado, que no se pito ni falta, según algunos medios el Barça habría enviado una queja formal pidiendo arbitrajes de más nivel. ¿Tú crees que el nivel del arbitraje en España es el adecuado? Yo creo que sí, pero que necesitan ayuda de parte de todos los interesados, yo el primero, porque es evidente que todos vemos las jugadas a favor de nuestro equipo, nunca vemos las que suceden en contra, y a la hora de valorar todo esto, los únicos que se ven en la picota son el colectivo arbitral. Es un trabajo muy difícil que siempre hemos valorado y, repito, lo que necesitan es ayuda. No he apreciado excesivos cambios, siempre he visto a Leix en la misma línea. En cuanto a cómo se entrena y en cuanto a las veces que he competido, cómo ha competido. No es que haya hecho algo que me haya hecho a mí cambiar. Iván Rakitic ha dicho, quiero que Luis Enrique siga. ¿Notas este mismo sentir en el vestuario? ¿Notas que ellos quieren también que continúes? Ya creí que ibas a decirme algo de un puente o de tirarme en puente o algo así, menos mal. No, no tengo nada que comentar de esto. Ya creí que era otra frase de esas. Pues creo que la podría valorar como la del resto de sus compañeros. Estamos óptima. Estamos en una buena línea. Como todos los jugadores, seguro que quiere y desea más minutos. Y aquí está el ogro, que es el que tiene que decidir quiénes juegan los minutos y quiénes tienen que descansar. Pero estoy contento con su rendimiento. Estoy contento con el rendimiento de todos sus compañeros. Gracias.